La sesión de fecha 30 de septiembre del año 2013 y como primer término les voy a pedir a nuestra Secretaria General que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Carlos Alarco Proaño. Señorita Rocío Andrade Boteri. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Señora Franca Rey Camino. Señorita Carmen Milagro Chauca Valdés. Señor Luis Alfonso Molina Arlés. Señor Luis Alberto Silva Nano. Señora María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada. Hay cuero, señor alcalde. Muy bien, con el cuero un reglamentario damos por instalada la sesión y vamos al tema de la aprobación del acta. Todos los miembros del Consejo tienen un acta en su poder. Vamos a abrir alguna observación, si es que lo hubiese. No hay observaciones. Procederemos a votar a aquellos miembros del Consejo que se encuentren a favor de aprobar este acta si van a expresarlo en señal de conformidad. Ha sido aprobada el acta por unanimidad. Vamos a pasar a la sección informes y pedidos. Y yo... ¿Tenemos algo en el despacho? Sí, alcalde. Sí, la Secretaría General al día 26 de septiembre del presente año ha recibido del Jurado Nacional de Elecciones la resolución 859-A-2013-JNE. Es una resolución, señor alcalde, relacionada a la solicitud de convocatoria de candidato no proclamado como consecuencia de la declaratoria de vacancia del señor Remy Valarreso Núñez. La misma que voy a dar lectura en la parte resolutiva. Resolución número 859-A-2013-JNE. Resuelve. Artículo primero. Aprobar la solicitud de convocatoria de candidato no proclamado como consecuencia de la declaratoria de vacancia de Remy Michel Valarreso Núñez en el cargo de regidor de la Municipalidad Distrital de Miraflores, Provincia y Departamento de Lima por la causal establecida en el artículo 22, numeral 7 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Artículo segundo. Dejar sin efecto la credencial otorgada a Remy Michel Valarreso Núñez como regidor del Consejo Distrital de Miraflores, Provincia y Departamento de Lima, emitida con motivo de las elecciones municipales del año 2010. Artículo tercero. Convocar a Israel Orlando Acuña Wong Coquis, identificado con documento nacional de identidad número 4076-3732, para que asuma el cargo de regidor del Consejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Miraflores, Provincia y Departamento de Lima, a fin de completar el periodo del Gobierno Municipal 2011-2014, debiéndose otorgar la respectiva credencial que lo faculta como tal. Secretaría General, Gregory Quiraldo Mejía. Es todo, señor alcalde. Muy bien. Vamos a aprovechar esa información para pedirle a los miembros del Consejo, si lo consideran pertinente, que incorporemos a la orden del día la juramentación, primero la entrega de las credenciales que nos han llegado al nuevo regidor y su posterior juramentación, y que pueda después él participar con todos nosotros en el resto de la sesión. Voy a someterlo a debate, si es que hubiese algún debate, si no hay debate, procedemos a votar. Y si votamos este acuerdo y lo consideramos pertinente, lo invitamos al nuevo regidor a que participe en la sesión. Aquellos miembros que estén a favor sin hacer expresarlo en señal de conformidad, ha sido aprobado por unanimidad, entonces vamos a proceder a la juramentación del nuevo señor regidor a quien invitamos, por favor, vamos a ponernos todos nuestras medallas porque este es un acto solemne. Señor Israel Orlando Acuña Woncoquis, jura usted, por Dios y por estos santos evangelios, desempeñarse fiel y lealmente al cargo de regidor que se ha conferido, si lo hace, que Dios y la comunidad lo premien, y si no, que se lo demanden. Felicitaciones, señor regidor. Gracias. Vamos a hacer entrega de la credencial que ha sido enviada este día viernes pasado por el Jurado Nacional de Elecciones para que usted sea reconocido y hallado como regidor. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Tome asiento, señor Israel Acuña. Felicitaciones. Israel. Está usted con una nueva placa que he visto que se la han puesto con bastante cariño. Muy bien. Entonces vamos a proseguir con la sesión. Estación, informes y pedidos. ¿Algún informe? Señora Carmen Chauca. Buenos días, señor alcalde, regidores, funcionarios, vecinos, todos que nos miran por Mira TV. Es un informe con relación en el marco de la cuarta conferencia Anticorrupción Internacional denominada CAID, Redes para la Prevención de la Corrupción Perú 2013, organizada por la Controlería General de la República y siendo la sede del evento en la Universidad de Lima, el alcalde, el doctor Jorge Muñoz, fue uno de los 26 panelistas con el tema ¿Cómo combatir la corrupción en el desarrollo urbano? La misma que en el desarrollo de la exposición tocó los siguientes ejes transversales que fueron liderazgo, reglas claras, institucionalidad, rendición de cuentas y participación vecinal, los cuales fueron desarrollados y explicados ante la concurrencia nacional e internacional, logrando que al final de la conferencia sea uno de los más ovacionados en el evento. Felicitaciones, alcalde, porque dejó a Miraflores como uno de los mejores distritos del país. Muchas gracias. ¿Algún informe? Señor Molina tiene el uso de la palabra. Señor alcalde, buenos días, señores regidores, buenos días, señores vecinos, funcionarios. Simplemente para darle la bienvenida a Israel Acuña, a este pleno del Consejo, bienvenido a Israel. Muchas gracias, señora regidora. Y a uno a esa felicitación y desearle lo mejor a Israel sabiendo que es muy importante el papel de regidor como fiscalizador de esta municipalidad. Gracias. Muchas gracias. Sí, por favor. Señora Carmen Chauca. Señora alcalde, también a unirme a las felicitaciones a Israel. Es un saludo muy especial y que sale de lo más profundo de mi corazón porque yo lo conozco desde muy pequeño. Él es mi vecino y le deseo la mejor gestión que pueda realizar Israelito en este año que nos queda. Felicitaciones. Muy bien. Regidor Silvanano. Señora alcalde, por su intermedio, me a uno con todo cariño a los saludos expresados por los regidores que me han antecedido y hago votos para que su labor sea de lo más sincera, leal, franca en bienestar de todos los vecinos. Gracias. Muchas gracias. Regidora Patricia del Río de Olavide. Gracias, señor alcalde. Bueno, no me puedo quedar atrás con estos saludos. Efectivamente, Israel cumple con nuestra cuota juvenil y va a ser muy importante su aporte. Le doy la más cálida bienvenida con el cariño que siempre le hemos tenido y espero y desearle la mejor de las suertes. Gracias. Muchísimas gracias. Si no hay más temas que tocar, cerramos esta sección que era la sección de informes y pedidos. vamos a pasar ya a la orden del día. Pasamos a la orden del día, señorita secretaria general, por favor, al primer punto. No sin antes decir por todos los otros miembros que por alguna o otra razón no han expresado algo, sabemos que todos estamos contentos con esta nueva misión que le corresponde a Israel y como ha señalado la regidora Patricia del Río de Olavide, es cuota joven. Se fue un joven y entra otro joven. Eso es algo muy importante porque es la sangre nueva, la sangre joven la que le da también muchísimo dinamismo al Consejo. Bien, disculpen por la breve interrupción, ahora sí pasamos a la orden del día. Proyecto de acuerdo del Consejo que acepta la donación de un ejemplar canino asignado a la Brigada Canina de la Gerencia de Seguridad Ciudadana valorizado por la suma de 459 soles cuyas características obran en la documentación sustentatoria adjunta con el objeto de formalizar dicho acto de conformidad con los informes y otros que como anexo forman parte integrante del presente acuerdo. Al debate, si no hay debate vamos a proceder a su votación no sin antes expresar que es muy importante la labor que realizan las comisiones con relación al tema de esta adecuación o fiscalización de que las donaciones sean correctas. Hace unos días atrás fui informado de que habían habido algunos temas que no coincidían con la realidad y agradezco la labor del Consejo en ese aspecto de haber podido prever que algunas donaciones no tenían la documentación necesaria fundamental además para poder aceptarlas ya cuando llegan al Consejo. Esto viene con unanimidad o sea que creo que también el voto va a ser de esa misma manera aquellos miembros del Consejo que estén a favor si no se expresan un señal de conformidad. ¿Puede votar usted también si cree pertinente que esto está en orden? ¿O puede abstenerse si lo... ¿Ha votado a favor? Sí, tenía conocimiento. Ah, ya, perfecto. Ha estado usted participando también. Bien, tenemos entonces una votación unánime de este primer punto y le agradezco también al regidor Acuña porque quiere decir que él ha estado sabiendo que venía esta nueva responsabilidad siendo muy profesional asistiendo a las sesiones de la comisión aun cuando no podía todavía intervenir formalmente en ellas pero ahora ha votado a favor porque tenía conocimiento del tema. Muy bien, tenemos unanimidad entonces en este proyecto vamos al siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo del consejo que apruebe el convenio de hermanamiento y apoyo mutuo entre la Municipalidad de Miraflores y la Municipalidad Provincial de Tarata Tacna. Al debate no habiendo debate procederemos a votar aquellos miembros del consejo que se encuentren a favor de aprobar este proyecto si las expresaron en señal de conformidad también se ha aprobado también se ha aprobado por unanimidad también conocía el nuevo regidor de este nuevo proyecto muy bien vamos al siguiente punto proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la licencia del alcalde de Miraflores Jorge Vicente Martín Muñoz Wells y autoriza su viaje a la ciudad de Málaga España por el periodo comprendido entre el primero al 6 de octubre del presente año inclusive a fin que participe en el foro TICAL 2013 primer foro de la tecnología la innovación y el conocimiento de América Latina de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo con la precisión de que este es un viaje que no roba gastos a la Municipalidad de Miraflores al debate no habiendo debates procedemos a votar a aquellos miembros del consejo que estén a favor sirvanse a expresarlo en señal de conformidad se ha aprobado por unanimidad muchas gracias siguiente punto proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la licencia de la señora regidora Patricia del Río Jiménez de Olavide por el periodo comprendido entre los días 21 de octubre al 4 de noviembre del presente año por motivos personales al debate tampoco generando debate esta propuesta vamos a proceder a votar aquellos miembros del consejo que se encuentren a favor de aprobar la licencia solicitada sirvanse a expresarlo en señal de conformidad también se ha aprobado por unanimidad muchas gracias tenemos algún otro punto señorita secretaria general no habiendo más puntos que tratar voy a pedir a los miembros del consejo la exoneración de aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados aquellos miembros que estén a favor sirvanse a expresarlo en señal de conformidad ha sido aprobado por unanimidad muchísimas gracias se levanta la sesión que se levanta la sesión y se levanta la sesión un beso